Paráticos y paráticos de todo Puerto Rico, muy buenas tardes para todos. Les saludamos al nombre del caramelo, el caramelo de Córdoba, se los controles, este es un amigo de siempre, Cabe los Cabe la Cabe, invita a otro programa, otro programa Sábado Deportivo 12 PM, a través de WMQN, Radio Borinquen de Maratí, y a través de www.superborinquen.com, en la internet, en la tarde, una tarde, oiga, un poco nublada aquí en la vida de Maratí, pero vamos para adelante con este espacio deportivo, y los partidos que están en calentero, tengo línea telefónica, el licenciado John Warne, así que John, llame de nuevo, me vamos a llamar ya mismo, así que vamos a tener bastante información, tenemos un invitado especial en la tarde de hoy, me refiero al señor Rafael Cox, un gran deportista y un gran músico de Vega Alta, Alfredo Cox, y el licenciado Fidel Cruz, también tengo a Roque Meréndez, en la poderada del equipo, los atentos de Maratí, tenemos más información, en la tarde de hoy, dígame, se fue el invito de los Tigres de Atillo, frente al equipo campeón de la sección Metro, los titanes del programa, vamos a llamar al licenciado Juan, porque me estaba llamando por el celular, para ver qué le sucede al licenciado Juan, porque ya lo estábamos llamando, que tenemos más información, sé que el licenciado Juan nos está escuchando en una parte del área norte de Puerto Rico, puede ser que estén gustuados, puede ser que estén adhesivos, pero vamos a comunicarnos inmediatamente con el licenciado John Warne, a ver, me estaba haciendo una llamada, a ver si cuando él me llama así es que no puede ir a la noche en el momento, vamos a ver qué pasa al licenciado Warne, pero antes de eso, señores, la verdad del caso es que el Beybol Superior está, está bien, pero muy, muy bien, la fanaticada respondiendo, y en los equipos de arriba, dime, a la y media, a la y media, licenciado Juan, también no hay problema, licenciado Juan, yo te llamo a la y media, no hay problema, pero señores, está interesante, porque más en tres, recuerden que esto es en vivo y en vivo todo sucede, en la torre de la venta, por el lado de Manantí, como dije anteriormente, tenemos más información, tenemos todos los resultados de los partidos de la noche, donde, como dije anteriormente, se fue el invito de los Tigres de Atillo, señores, cinco victorias en forma consecutiva, para mí una de las sorpresas grandes del torneo del 2016 de la Federación, más tarde vamos a estar hablando con el licenciado Cruzado, que fue apoderado del equipo Maceteros de Vega Alta, por mucho tiempo, el licenciado Fidel Cruzado, Alfredo Cox, un gran guitarrista de Vega Alta, y también un gran deportista, de eso estaremos hablando en este espacio deportivo, pero primero vamos a nuestra primera pausa comercial. Una de las playas más bonitas de Puerto Rico, es la playa de Cerro Gordo, de Vega Alta, y llegando a esa playa, en la carretera 690, se encuentra Bar-Restaurant El Coloso, con bebidas y comidas de todas clases, salón privado, con aire acondicionado, salón billar, máquinas de entretenimiento, almuerzos, karaoke todos los viernes, música en vivo, todos los domingos, desde las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, los esperamos en El Corozo, teléfono 787-270-1770, no olvide Bar-Restaurant El Corozo, los esperamos, con amplio parking, ahora con Loto y Vega 3. Recuerden que la música, mañana, después de las 4 de la tarde, los ideales del merengue, oiga, la bohemia que presenta, Bar-Restaurant El Corozo, la carretera 690, llegando a la playa Cerro Gordo, de Vega Alta, bohemia con Osvaldo Fertes, y sus tiros de UCAS, todos los viernes, todos los miércoles, desde las 7 de la noche, en El Corozo, también, después de la actividad, para el día 3 de abril, en El Corozo Aniversario, con carro rotativo, carro antiguo, 7 agrupaciones, y muchísimas cosas más, para entrar en El Corozo, playa Cerro Gordo, de Vega Alta, 270-1770, de Ikea, el Baseball Training, llegó a Manatí, la primera escuela de béisbol, para infantes de 3 a 5 años, estamos ubicados, en el sector cantera de Manatí, detrás del edificio Juan Burgos, en la carretera militar, número 2, llama para matricos, los espacios limitados, de encuentro los 10 primeros, en matricularse, nuestro teléfono, 787-619-2698, no pretendemos, que estuvimos, salvo un pelotero, de grandes ligas, pero sí, un gran ciudadano, matriculándole, en el de Ikea, el Baseball Training, que llegó a Manatí, recuerde nuestro teléfono, 787-619-2698, de Chodera Marzán, en la carretera 820, del barrio Marzán, de Toa Alta, con su teléfono, 672-6021-297, 49-42-55, con el sabroso lechón asado, ternera asada, pollos a la barbecue, arroz, guisado, 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 guisado y cerveza, bien frías, bebida de todas clases, ambiente completamente familiar, música típica, con grandes trovadores, y bohemia, con diferentes tríos, comenzando a las 3 de la tarde, la próxima bohemia, el domingo 20 de marzo, desde las 3 de la tarde, está presentando en Tarima, el trío Los Inolvidables, de Arecibo, en Lechoera Marzán, barrio Marzán, de Toa Alta, Tito, Ángel y yo le desesperan, Lechoera Marzán, barrio Marzán, de Toa Alta, John Kenley, cuesta, en la carretera militar, número 2, kilómetro 34.7, barrio Pueblo, no de Mega Baja, con sus teléfonos, 855-187, 367-1528, venta de piezas nuevas, y usadas piezas americanas, y europeas, venta de autos reposeídos, su propietario, Edringuino Menéndez, espera su llamada, al teléfono, 855-187, 367-1528, al lado está, Centro de Convención de Las Vegas, para fiestas, cumpleaños, bautizos, cualquier actividad social, la voz de llamar, en la señora de Amar y Viera, al teléfono, 368-9455, Una de las playas, más bonitas de Puerto Rico, es la playa de Cerro Gordo, de Vega Alta, y llegando a esa playa, en la carretera 690, se encuentra, Bar Restaurante El Coloso, con bebidas y comidas, de todas clases, salón privado, con aire acondicionado, salón billar, máquinas de entretenimiento, almuerzos, karaoke, todos los viernes, música en vivo, todos los domingos, desde las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, los esperamos, en El Coloso, teléfono, 787-270-1770, no olvide, Bar Restaurante El Coloso, los esperamos, con amplio parking, ahora, con loto y pegatriz, ferretería ABA, urbanización Las Colinas, calle 1, número 5, pega alta, 787-270-7627, abrimos, de lunes a sábado, de 7 de la mañana, a 5 y 30 de la tarde, y los domingos, de 9 a 2 y 30 de la tarde, contamos con, pinturas, selladores de techo, gas propano, alimento para mascotas, accesorio para autos, arena, piedras, cemento, maderas, tierra mulch, mangas hidráulicas, cadenas para máquinas de cortar árboles, artículos para estufa y lavadoras, pregunte por nuestros especiales en pinturas y selladores, material de construcción y mucho más, un mundo en ferretería y mucho más, ferretería ABA en Vega Alta, ya está dando servicio comercial ABA, en la salida del pueblo de Vega Alta, hacia el barrio Maricao, donde antes estaba Vega Alta, Don Berllán, de Toto Dávila, ya está dando servicio comercial ABA, con los grandes especiales y los grandes productos que tiene, comercial ABA, en la salida del pueblo de Vega Alta, hacia el barrio Maricao, con grandes especiales al igual que ferretería ABA, ferretería ABA, en la uruguación La Colina, frente al cuartel de la Policía Estatal en Vega Alta, comercial ABA, y ferretería ABA, con grandes especiales todas las semanas, en Vega Alta. Bueno, por aquí tenemos el feliz apoderado, y feliz porque ya el equipo está en perea, el señor Roque Meléndez, apoderado del equipo, los atendientes de Manatí. Roque, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y a todas las relaciones de tu programa. Bueno, Roque, ¿qué le ha estado dado el equipo de Manatí últimamente, con tres victorias, cuando tú sabes cómo está la sección, la sección en metro, que está bastante caliente, con Vega Alta, Dorado, Cataño, el mismo equipo de Vega Baja, aquí no se sabe qué puede suceder, cuéntame ese arranque, el cambio que ha dado el equipo de Manatí. Bueno, el equipo de Manatí últimamente, pues, ha hecho una combinación de buen bateo, bateo oportuno, y el picheo, pues, ha respondido muy bien en los últimos juegos. Después de empezar un poquito mal con Vega Alta, en los últimos cuatro juegos, hemos permitido ocho carreras en los cuatro juegos, para un promedio de dos carreras por juego. La efectividad ha bajado de ocho y pico en los primeros dos juegos a tres punto ocho actualmente, y el bateo colectivo está en dos noventa y algo. O sea, que hay un balance entre el bateo y el picheo, más la defensa, pues, también está haciendo su trabajo. Estuve conversando la semana pasada con Tito Estúbal, que está en el equipo tuyo, el coach de lanzadores, y me estaba diciendo que ese equipo se recuperaba y que iba a estar en pelea. ¿Puede ser cierto eso que me ha ido Tito Estúbal? Eso es así, yo espero estar peleando entre los primeros tres lugares de la sección. El picheo de nosotros está respondiendo bien, es un montón de brazos jóvenes, que cada vez que se han traído están haciendo el trabajo, y si son muchachitos que van cogiendo la experiencia, al final de la temporada tú vas a notar la diferencia entre el comienzo y el final. Definitivamente, ¿qué tú crees que hace falta el equipo de Manatí para que siga la luta ganadora? Bueno, actualmente yo creo que el equipo está bastante balanceado, uno nunca se cierra a cualquier cambio, cualquier entrada de un jugador que venga, que nos pueda ayudar, pero actualmente pues creo que el equipo está bastante bien, como estamos en estos momentos. Saliste a un lanzador profesional como es el Familia, ¿con quién tú llegaste ese hueco del lanzador profesional de Familia? Nosotros llegamos a ese hueco con un muchacho del barrio Oreña de Galta, que practicó con Vega Baja inclusive, y en el último juego que yo jugaba lo dejaron libre, al muchacho José Rosario, el primer juego que vino a relevar lo lanzó casi tres entradas en cero. ¿Pero es profesional también? No, es un adquisicionado. Bueno, eso es lo bueno, eso también sabe, que no tiene que ser como dicen los elegibles. Definitivamente, yo creo que el equipo de Manatí, y yo siempre hacemos llamada a todas las fanaticadas, para que respalde su equipo. Te voy a hacer una pregunta, y me la contesta, o te amparan la quinta enmienda. ¿La administración municipal está cooperando con el equipo de los atelienses de Manatí? Completamente. Son buenas palabras, porque realmente, aunque yo sé que el alcalde de Manatí coopera con todos los deportes, coopera con el baloncesto femenino, con el baloncesto superior, que está aquí con los atelienses de Manatí, pero la forma grande, el equipo grande, no es porque yo esté defendiendo hasta aquí, ni para que aquí no se le acione el público y nadie, pero el equipo grande de la zona norte, se llama a los atelienses de Manatí, del baloncesto superior, que tanta historia tiene, definitivamente, hacemos una exhortación a bien, a lo alcalde bien, que siga cooperando con este equipo, porque le hace falta y a la fanaticada, definitivamente, que siga cooperando con su equipo, que está en 3 y 3, y tú espera que esté ahí, esperamos que siga por la ruta ganadora. Eso es así, nosotros siempre hemos contado con la administración municipal, por los últimos 40 años que ha estado el alcalde con nosotros, y es uno siempre, hay cualquier pequeño inconveniente, pero siempre se ha resuelto en beneficio de ambas partes. El equipo de Manatí tiene un juego reasignado para esta noche en el parque de Guaynabo. Juego en calendario. En calendario, correcto, aquí el comunicado de prensa dice, hoy sábado Manatí 3 y 3, en Guaynabo 4 y 2, estadio Moisés García, Barrio Mamey, ese juego está en pie todavía, porque dicen que para la área metropolitana lo que está cayendo es un diluvio. ¿Tú has recibido alguna comunicación de la federación o no? No, pero yo hablé con Gorobel mía anoche, la apoderada del equipo de Guaynabo ya me informó que me iba a mantener al tanto durante el día, imagino que ella tiene hasta las 3 de la tarde para suspender el juego, ya después de las 3 de la tarde es la federación la que suspende el juego. Definitivamente, ¿alguna exhortación que tú ayer quieras hacer a la fanaticada, a alguien más del equipo de Manatí, algo que tú quieras abundar más? No, yo siempre solto la fanaticada que nos siga respaldando, hasta ahora pues han ido bastante bien la fanaticada, no es la que uno espera, pero por lo menos están llegando al parque, están consumiendo, y les recuerdo que el juego que se suspendió anoche, se va a jugar este próximo miércoles 16 de marzo a las 8 de la noche. En el estadio Pedro Román, ven el de Manatí. Correcto, porque se había informado que iba a jugar mañana, pero Guaynabo me dijo que se le hacía un poco difícil a ellos jugar a las 1 de la tarde, ya que mañana es juego de baloncesto en Manatí, yo no puedo jugar a la hora que yo juego los domingos, ojalá a las 5 de la tarde. Definitivamente, ¿alguna exhortación más que tú quieras hacer a la fanaticada, y el comercio de Manatí, que cooperen con el equipo de los atendientes de Manatí, de tanta historia en el baseball superior de Puerto Rico? Sí, yo siempre le digo, yo sigo visitando todo el comercio manateño, especialmente ahora voy a dedicarme al negocio pequeño, lo voy a estar visitando con una persona, y no importa la cantidad que sea en dinero, todo es bienvenido. Y nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar sus necesidades, y que ellos escuchan de nosotros, y podremos ayudarnos a acuerdos para el beneficio de ambos. Por lo que tenemos más de raza con este espacio deportivo, recuerda que estos micrófonos son tanto del equipo de Emisión Metro, y de la sección Norte, al igual como dice el doctor Quiles, para toda la federación, cuente con este espacio deportivo, algo más que tú quieras abundar. Solamente darte las gracias por el tiempo que me cedes, y como siempre, soltar a la fanaticada, y esta noche nos acompañen hasta Guaynabo, si es que se puede jugar. En caso de que se juegue, ¿habrá transportación para los fanáticos, o todavía no? No. No. No hay transportación, no hay ninguna gestión para transportación del equipo. Pues Roque, nuevamente doy las gracias, y tenemos una próxima cita, para que también traiga aquí a Jamón Giro, a Jamón Avilés, y a Giro Avilés, ¿saben que este espacio es? De ustedes. Gracias nuevamente. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Gracias, Giro. Una de las playas más bonitas de Puerto Rico, es la playa de Cerro Gordo, de Vega Alta, y llegando a esa playa, en la carretera 690, se encuentra Bar-Restaurant El Coloso, con bebidas y comidas de todas clases, salón privado, con aire acondicionado, salón billar, máquinas de entretenimiento, almuerzos, karaoke todos los viernes, música en vivo, todos los domingos, desde las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, los esperamos, en El Corozo, teléfono, 787-270-1770, no olvide, Bar-Restaurant El Corozo, los esperamos, con amplio parking, ahora, con Loto y Vega 3. Cada por de mañana, los ideales del merengue, van a estar en El Corozo, playa Cerro Gordo, de Vega Alta, recuerden la actividad, del día 3 de abril, donde habrá 7 agrupaciones, además, carros antiguos, carros rotativos, Bar-Restaurant El Corozo, playa Cerro Gordo, de Vega Alta, además de eso, recuerden la bohemia, como Bar-Restaurant El Corozo, y sus tiros de urcas, todos los viernes, a las 7 de la noche, Bar-Restaurant El Corozo, playa Cerro Gordo, de Vega Alta, Lechona Marzán, en la cadena 820, Barrio Marzán, de toda alta, con sus teléfonos, 672-6021-299-42-55, con el sabroso lechón asado, ternera asada, pollos a la barbecue, arroz guisado guillón, llame, cerveza bien frías, bebida de todas clases, ambiente completamente familiar, música típica, con grandes probadores, y bohemia, con los videoclipos fríos, comenzando a las 10 de la tarde, los últimos domingos de cada mes, el próximo domingo 20, estará en Tarima, el Tiro Los Inolvidables, en Lechona Marzán, desde las 3 de la tarde, en la bohemia, recuerden, a Argentina y hoy les esperan, Lechona Marzán, Barrio Marzán, de toda alta, de que al béisbol, el Tenden llegó a Manatí, la primera escuela de béisbol, para infantes de 3 a 5 años, estamos ubicados, en el sector canteras de Manatí, detrás del edificio Juan Burgos, en la carretera militar, número 2, llama para matrícula, espacios limitados, de 4 o 10 primeros, en matricularse, nuestros teléfonos, 7, 8, 7, 6, 19, 26, 98, no pretendemos, que el suyo salga, un pelotero de grandes ligas, pero pretendemos, que salga un gran ciudadano, matriculándole, de que al béisbol, que llegó a Manatí, para quedarse, John Ken La Cuesta, en Body Pulse, en la carretera militar, número 2, kilómetro 34.7, Barrio Pueblo, de Vega Baja, con sus teléfonos, 8, 55, 0, 87, 367, 15, 28, ventas de piezas nuevas, si usadas, piezas americanas y europeas, ventas de auto, reposeídos, su propietario, Eduquiero Meléndez, expreso, llamada al teléfono, 8, 55, 0, 87, 367, 15, 28, al lado, está Centro de Convención, Las Vegas, para fiestas, cumpleaños, bautizos, cualquier actividad social, favor de llamar, la señora de Marimé, al teléfono, 368, 94, 55, Ferretería ABA, Urbanización Las Colinas, calle 1, número 5, Vega Alta, 7, 8, 7, 2, 70, 76, 27, abrimos, de lunes a sábado, de 7 de la mañana, a 5 y 30 de la tarde, y los domingos, de 9 a 2 y 30 de la tarde, contamos con pinturas, selladores de techo, gas propano, alimento para mascotas, accesorio para autos, arena, piedra, cemento, maderas, tierra mulch, mangas hidráulicas, cadenas para máquinas de cortar árboles, artículos para estufa y lavadoras, pregunte por nuestros especiales en pinturas y selladores, materiales de construcción y mucho más, un mundo en ferretería y mucho más, Ferretería ABA en Begalca. Recuerde que ya se está dando servicio comercial ABA, enlaza a él al pueblo de Vega Alta, hacia el barrio Maricao, con grandes especiales, recuerde, donde antes estaba Vega Alta, Lombard y Arde, Toto Dávila, está Comercial ABA, con grandes especiales en pinturas, selladores de todo, igual que Ferretería ABA, en la urbación, las colinas de Vega Alta, recuerde, Comercial ABA y Ferretería ABA, dos empresas del mismo nombre, con el mismo fin, economizar en Comercial ABA, y Ferretería ABA en Vega Alta. Bueno, honra con su presencia aquí, Alfredo Coch, un gran deportista de Vega Alta, y gran guitarrista, director de trío, y el licenciado Fidel Cruzado, ex apoderado del equipo de Vega Alta, así que vamos a conversar con ellos, con los dos, Alfredo Coch, y al licenciado Cruzado. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todas las buenas fanaticadas de tu programa. Un placer tener tu espacio deportivo, me dijiste que querías hablar de una actividad que tienen por ahí pronto, así que los globos son tuyos. Eso es correcto, Carlos, el próximo 3 de abril, se llevará a cabo en Vega Alta, en el barrio Sabana Hoyos, el primer festival de tríos. Ahí tendremos la presencia de cuatro importantes tríos puertorriqueños, el trío de los santillanos, el trío de los emperadores, el trío hermano Soltís, y el trío ideal. Además, habrá refrigerio, bebidas de todas clases, habrá entremeces, picaderas, comidas, regalos, sorteos de regalos, bohemias, artesanías, y mucho más. Así que los esperamos al día 3 de abril. Acá comienza esta actividad. Esta actividad comienza desde la 1 de la tarde, y se extenderá hasta las 8 de la noche, y si la gente sigue allí, que se van a entusiasmar, pues nosotros seguimos con ellos. Así que, y allí tendremos muchas, muchas, pero muchas sorpresas. Así que, vamos a recordarle a los radioescuchas, que esto está en la carretera 690, si viene de San Juan, como si fuera para los valles de Rogordo, en el barrio Sabana Hoyos, después de pasar a la fábrica, donde estaba Owen Illinois, si va de Vega Baja para acá, dobla a la izquierda, pasa ahí, con la misma carretera, si va por acá, por el 93, llegando al barrio Sabana Hoyos. Eso es correcto, eso es correcto. Para nosotros, un placer estar en tu programa, sabemos cómo se escucha este programa, en la parte norte de Puerto Rico. Esta es una empresa que se ha creado, con la idea de traer lo mejor, lo más granado del arte en Puerto Rico. Esta va a ser nuestra primera actividad, y confiamos que los amigos deportistas, también estén allí presentes. Así que, están invitados ellos, están invitados ustedes, y para nosotros, un placer estar en tu programa. Definitivamente, este espacio de ustedes, algo más que ustedes quieran abordar, Alfredo. Sí, Dávila, para obtener los boletos, pueden comunicarse a los teléfonos, 787-975-9160, al licenciado Cruzado, 787-975-9160, 349-2258, 787-349-2258. Además, pueden adquirir los boletos, en el almacén de efectos de música, Rosado Music, en Vega Alta. Ellos son mayoristas, importadores de efectos de música, de guitarra, piano, amplificadores, todo este tipo de cosas, y ahí, ahí, consiguieron los boletos. Y en la oficina de este servidor. Oye, me llama el señor Carlos Batista, del pueblo de Bayamón, y pregunta, que si hay que pagar, que cuánto vale el boleto. 10 dólares el boleto, es una ganga, porque la cantidad de trigo que hay, son de clase y bueno. Para aclarar, señor Batista, 10 por persona, o por pareja, por persona. Por persona. También el señor Prieto, que nos llama desde Manatí, para decirle, para decirle que el equipo de Manatí, está en tercer puesto, empate con el equipo de Guaidabo, con el equipo de Catayo, con tres victorias, y tres derrotas. Así es que, también tengo la lista aquí, de la señora bestia, ¿qué dice aquí? Yo no sé qué dice esto aquí. Ok. Yo sé qué dice, no me estás en problema, no me estás en problema. Bueno, definitivamente, sabemos, sabemos que está la actualidad en Vega, hasta yo recuerdo, antes cuando hacía los festivales de trigo, en el negocio de Maelo, allá en la carretera de la Cinturón, de muchos recuerdos, que mucho tiempo estuve trabajando, de maestro de ceremonia, con ellos allá. Así es que realmente, yo sé que va a ser un éxito, y a la gente, oye, a la gente me encanta la música de trigo, de cuerda, a la gente me encanta la música de cuerda, mayormente el trío Los Antillanos, del cual tú eres el director, que toca muy bien, con el Zulito de Colosal, el de Quinto que tiene él. Bueno, Fidel, cambiando el tema, algo más del party esto. No, la invitación para que estén allí, y obviamente, cualquier pregunta, y si no, hasta más. Y recordarle que allí va a haber de todo, desde la música de los tríos, hasta Bohemia. Va a haber bohemia, va a haber baile, picadera, comida, bebida, entretenimiento, artesanías, y mucho más. Y sorpresa que tenemos, y regalo también, de sorteos de regalo, para los que asistan a la actividad. Para beneficio de nuestro radio, escucha, quiero decirle, que la persona que está albando, Benito Cosa, es el director del programa, del festival de la guitarra, en Vega Alta. Así que señor Batista, saque ese día, y venga para el barrio Sabana Hoyos, que va a disfrutar, de verdad, y después se va para el Corozo, allá come, y fiestean también, Playa Cero Gordo, de Vega Alta. Bien cerquitita lo tenemos, el Corozo. Los teléfonos son, para información, el 787-975-9160, 787-349-2258. Bueno Fidel, vamos a aprovechar tu presencia aquí, porque este programa, también hemos hablado de la música, pero vamos a seguir hablando de deporte. Señores Fidel Cruzado, fue apoderado del equipo, de Vega Alta, y de Vega Baja, en el Big Ball de la Federación. Y vicepresidente de la Federación. Y vicepresidente de la Federación. Se acuerdan que la gente, sale en Vega Alta, y llega a Carlos Maizonez, el director ejecutivo, y fue apoderado del equipo, los pacenteros de Vega Alta, el doctor Quiles, fue apoderado del equipo, de Santa Isabel. Así es que, los que están en la Federación, saben lo que están haciendo. Cuéntame tu vida deportiva. Bueno, hemos estado un poquito alejados, dado que, nosotros sufrimos, una intervención quirúrgica, de corazón abierto, a principios del siglo. Y, siempre el médico, nos ha dicho que, estemos, cuidándonos un poco. Pero, seguimos el deporte, por los medios, y no hemos ido mucho al parque, sin embargo, nos mantenemos al día, sobre los cambios que han ocurrido en la Federación. Unos positivos, obviamente, y otros negativos. hay que señalarlo así, especialmente, desde mi punto de vista, la cuestión de los profesionales. No obstante, sabemos que esa, una directriz de la, internacional, que ha impuesto, el que se use, sin límite, o que se pueden usar, sin límite, los profesionales. Pero, obviamente, eso le quita, a algunos jovencitos, en desarrollo, una oportunidad, de lucir. Definitivamente, muchos no estuvimos de acuerdo, con eso, pero, parte de la Internación, inclusive, el presidente, no estaba de acuerdo, y muchos, y muchos apoyos no estaban de acuerdo, unos que sí, otros que no. Ahora mismo, tú puedes tener, todos los profesionales, los que se llamas elegibles, sin límite. Bueno, la verdad, el caso, la persona que se llamaba, Dominguera, la persona de la Federación, hay equipos que pueden sostenerlo, por ejemplo, la sección central, que se mete, no menos de 1.500 fanáticos, el equipo de Calle, perdiendo, 20.700, sigan perdiendo, comeridos, perdiendo, ahora mismo, resurgir del equipo, los procesos de Barranquita, la sección central, será como lo tienen playita, como decir, Huacán, no entiendas, pero, la fanática siempre ha estado, y si tiene diversión, creo que hay mucho. Pero yo, yo sé que hay, hay apoderados, que no pueden pagarlo, porque, imagínate, con 25 fanáticos, y 100 pagobas, como yo digo siempre, en el estadio, tú no puedes pagar una nómina, como están las cosas, señores, y ahora mismo, hay que sacar también, el Ibu para la Federación, que son 26, de cada 5 dólares, son 25, de Ibu para la Federación, es un poco cuesta arriba, pero el que le gusta el Bayball, lo sigue pagando. Ciertamente, y ese es el deporte real del pueblo, el Bayball AA, eh, la gente le pone mucho empeño, mucha emoción, y los fanáticos van donde quiera que sea, sin embargo, a veces en tu parque, o en el parque del equipo, con la Cal no van, pero tú dices, vamos a ir a jugar a Guaynabo, y hay 4, 5, 6 carros, que llevan, este hasta es gratis. Déjame decirte, yo tuve 28 años, la transmisión del equipo de Barcelona, yo transmitía juegos locales, y visitantes, con el equipo de Barcelona, y es preciso ver, como la fanática de Barcelona, cuando iban al parque, luego como Maunago, Villalba de Noche, Laja, Olmiguero, Junco, Maunago, Jabucoa, se llenaba de fanáticos, del equipo de Barcelona, sin embargo, al parque, acudían, pero no en la cantidad, porque ellos acudían, como un domingo familiar, o un viernes de Bohemia, pues lo hacían así, porque después que salían los parques, se paraban, como se llama, ahora, a chinchorear, antes era otra cosa, lo que estuvo en batalla, hace poco, con la ley seca, era, a darse el paro, ¿verdad? Pero realmente, el fanático siempre responde, y eso es lo que nos gusta, ahora mismo, en la sección metro, la fanaticada, está respondiendo un poquito, con la llegada, de Igor González, a Begabá, a la fanaticada, y felicito a la fanaticada, y están todavía en pelea, perdieron a Oche, señores, pero eso no vamos a estar hablando ahorita, porque un partido, 1 a 0, con un cuadro al de Marco Rivera, yo no te recuerda, Marco Rivera, ese hijo de Marco Rivera, aquel muchacho que jugaba a Vegas, que fue embateador, hijo de, hijo de, de, de Manguis, como esto Rivera, no conocido por el Manguis Rivera, que tú lo conoces, que es un maestro, tercera base, de los buenos, sí señor, John Juan, tengo a John Juan de Línea, John, buenas tardes, estáis a los 10 por el tiempo, nos acompaña aquí, Alfredo Cox, el señor Roque Merendez, del equipo de Malatí, y el licenciado Fidel Cruzado, buenas tardes, John, buenas tardes a Carlos, buenas tardes a los distinguidos amigos, que están en los estudios, saludos a Fidel Cruzado también, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno John, en los dos notativos, de mayor circulación en Puerto Rico, aparece un escrito, de Francisco Lindor, precioso, que habla muy bien de este muchacho, háblame de eso, y tuviste la oportunidad de leerlo. Bueno, no lo he leído en detalle, pero ciertamente, en cuanto al Indor, pues, los elogios no terminan, ¿verdad? Muchachos se ha ganado eso y más, en ese, de juzgar por, por ese primer año de las grandes ligas, y, inclusive, fue escogido, el señor del año, considerando todos los aspectos del juego, ¿verdad? Así que, ¿qué más se puede decir de Francisco Lindor? Estaba batiendo terceros, en el orden albate, en los campos de entrenamiento, y, pues, esta es una de las estrellas grandes, que tiene Puerto Rico, ahora mismo en las grandes ligas. Oye, ¿qué haría esta vez, el que quiere seguir siendo, un cop de Chicago, por toda la vida, todo el gesto que está en grandes ligas? Claro, está buscando un contrato, multimillonario, así es que, me gustaría escuchar tu comentario. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues, J. Carrieta, viene de ser el Saiyong, de la Liga Nacional, pero, además de ser el Saiyong, tuvo una temporada de ensueño, ¿verdad? Dominante, y los Cops, pues, lo premiaron. Se siente muy a gusto, luego de su estaría con los Orioles de Baltimore, y está en un equipo que, ciertamente, es para la historia, porque lo que se está cocinando, ahí en Chicago, pues, realmente, extraordinario, ningún equipo, que está teniendo más, más atracción, desde la prensa, que los Cops de Chicago, que no ganan desde el 1908, cuando el presidente era Teodoro Roosevelt, y, a partir de entonces, pues, están ahí, y están las piezas, y una pieza fundamental, ciertamente, es, precisamente, Jake Arrieta, que es el art del Montículo, eh, la llegada, de, de jugadores valiosos, como Jason Hayward, eh, es muy importante, y otro que, también, pues, se une, Ben Sobry, Ben Sobry, es el natural de Chicago, y, y, pues, es un equipo de mucho futuro, de mucha juventud, que tiene a Chris Ryan, que es el premio vato del año, Javier Baez, que es un jugador, de mucho impacto, en ese equipo, porque puede jugar, distintas posiciones, en el cuadro interior, y está jugando, en el nuevo, fue el campo de entrenamiento, en el predio central, así que, Jake Arrieta, eh, va en la misma línea, que Jason Hayward, que, que regasó, más dinero de San Luis, por estar con los Cops, y, y, pues, el, el, el cielo en el techo, para Jake Arrieta. Oye, yo, antes de traer al beibol, de, de la doblea, el, se ha cruzado, que es de experiencia, y hacerte la pregunta. Saludos, ¿cómo estás mi amigo, y colega? Saludos, ¿cómo estás? Realmente, tú, ¿qué, tú crees sobre, Baez, la posición de él, en el equipo de Chicago? Porque han hablado de, colocarlo, en el redfield, en el redfield, en la segunda, ¿qué tú crees que es la mejor posición, para ese muchacho, con su bate? Porque, todo el mundo se olvida, que él es un bateador natural, lo que pasa, que tienen que enseñarle a batear. Pero, ciertamente, eh, puede, tener, una participación, eh, importante, en el equipo de Chicago. Pues, como tú señalas, este, Javier Baez, pues, es un jugador, de, de mucha importancia, para, para el presidente, Joe Maddon, porque, eh, ya vi, lo que pasó, en la, en la, en la, en la postemporada, seleccionó a Harrison Russell, el, el valioso joven, en campo corto, y ahí fue, a parar, Javier Baez, se cruzó muy bien, eh, puede jugar segunda, puede jugar tercera, puede jugar en los bosques, ese, eso no es un utility cualquiera, por llamar, que, que va a venir, en muchas instancias de la banca, sino que, ciertamente, pues, pues, es un jugador que, que, tiene un rol, eh, para Joe Maddon, eh, vital, y por eso es que, los cops, que recibieron oferta, eh, para tratar de, de, de cambiarlo, pues, no se, no se dependieron de él, porque es un muchacho que, que todo el mundo sabe el poder que tiene, eh, acortó el número de ponches, están trabajando con él, para lograr más contacto, eh, tiene mucha fuerza, y cuando uno tiene la capacidad de poder jugar segunda, campo corto, tercero, de los boques, ok, ok, pues, eso no se da todos los días, por eso es que Javier Baez, eh, a pesar de las, de las tentaciones que tuvieron los cops, no, no salieron de él. Pero yo entiendo que por su físico, es otro Ron Sey, un jugador de tercera base, de otra época, verdad, primer, de, de antes que nosotros, pero, eh, Ron Sey tenía esas mismas características, era un bateador, eh, que tenía fuerza, y hasta que, lo pusieron fijo en tercera base, eh, no se convirtió en estrella, entonces, se convirtió en esa base, como un puntal en grandes ligas, eh, este muchacho es, eh, nieto de Ángel Luis Baez, quien fuera un gran lanzador de verbol doble A en Vega Baja. Sí, eh, como tú señalas, el famoso pingüino, verdad, pues, fue un gran tercera base en su generación, eh, los cops tienen a Chris Bryant, en tercera base, que viene a ser, el echado novato del año, y, y, y cuentan y no acaban, ese muchacho es otro prodigio, eh, así que, eh, 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 es un ciore, por eso, los, los cops lo mantuvieron ahí, y, y salieron del Charlie Castro eventualmente, eh, eh, acaban de adquirir a Ben Sobrex, para jugar la segunda base, que es un veterano muy importante, es un jugador que se envasa mucho, de mucho contacto, eh, lo que quiere decir es que, eh, con esos tres jugadores, en segunda, campo, corte y tercera, va a ser suplente, eh, están, eh, buscándole en los bosques, porque, de, de materializarse, convertirse en un gran guardabosque, pues, entonces, los cops pudieran buscar, algún cambio alrededor de Jorge Solero, pero, tiempo al tiempo, Fidel, tiempo al tiempo, porque un muchacho es demasiado talentoso. Pues yo, este, Fidel y Alfredo tienen, tienen un compromiso en el EPI y PR, antes de entrar, antes de entrar, quiero que se despidan de ti. Un placer haberte saludado, eh, igualmente a Dávila, y a los presentes aquí, eh, siempre el deporte, une a las personas, de distintas latitudes, y cuando esa unión es buena, y se mantiene, sacamos tiempo para compartir con ellos. Saludos. Saludos igualmente, licenciado Juarbe, es un honor para nosotros, escucharlo usted en este programa, tan escuchado en la radio puertorriqueña, así que, tiene un amigo aquí, Alfredo Cox. Alfredo, el privilegio es mío. Muchísimas gracias por estar en este espacio deportivo, saben que estamos a la orden, le vamos a seguir dando promoción a esa actividad, para el día 3, en el barrio Sabana Hoyos, de Vega, la persona que me estaba llamando por el 24-50, nos puede llamar por el 37-38, 8-5-4-33-38. Bueno, Jun, cayó el invito del equipo, inspiró a los tígeres de Atillo, ¿tú estuviste en ese juego, o estabas ahí puntuado? No, estaba en el oro de Ustuad y Camuy, en Camuy anoche, pero estábamos siguiendo las incidencias de este partido, donde Florida se alzó con esa victoria amplia, 10 carreras a 4, tumbando el invicto a los tígeres, que era el único equipo que se mantenía invicto, ¿verdad? Una buena actuación nuevamente de Luis Arroyo, y de Jesús Matías, que es un revista, que lo mismo, danza 2, 3, 4 entradas, que danza una entrada, y pues Gabriel Roa, que es una de las caras nuevas, de los titanes de su vida, pues conectó 3-I, así que cae el invicto, pero sigue muy sólido, con 5-1, el equipo de Atillo en esa primera posición. Definitivamente, fíjate, una buena sorpresa que tiene el béisbol, este año, en la temporada 2016 de la Federación, y es una grata sorpresa del equipo de Atillo, pero los tígeres de Atillo, el equipo de Atillo, también es otra grata sorpresa, del equipo, los procesos de Barranquita, que están ganando, y como, ese equipo también, que el año pasado solamente tuvo una sola victoria, sin embargo, no así para el equipo de Calle, que tuvo su primera victoria anoche, y el equipo de Comerio, que sigue perdiendo, equipos que son de tradición, en la sección central, ahí están perdiendo los equipos, que son de tradición, y ganando los que no son de tradición, una grata sorpresa, tanto para la sección norte, como para fanaticar el equipo de los Tigres de Atillo. Sí, tienen 5 y 1, Camus, ha dilutuado, están luchando esa segunda, tercera y cuarta posición, Barcelona está con el 5, es un mejor equipo, y la victoria de Atillo al domingo, fue bien apretada, lo que quiere decir, es que en el norte, pues, todo es complicado, y con el arranque de Atillo, pues, se ha, se ha cambiado un poco el panorama, y lo de Atillo, no es casualidad, ayer, balearon muy bien, a pesar de que volvieron a perder, luchado está esta decisión del norte, el domingo mañana, el juego de Barcelona, el juego de Atillo no va, porque es, eh, la media baratón Guatiburí del Otobago, una carrera que se viene celebrando, eh, por muchos años, y es en honor a Jorge Luis Pedro González, el mejor maratonista de Puerto Rico en su historia, eh, así que ese juego no va, pero, Oye, yo, eh, haciendo un paréntesis, en esa carrera, estuve leyendo que esa carrera no va a cambiar al barrio, como lo hicieron en el maratón de Cuamo, y en el Teodoro Moscoso, va a ser siendo a las cinco de la tarde, sigue siendo a las cinco de la tarde. Sí, esa, eh, en otras carreras, como las que tú mencionaste, cambiaron el horario para temperarlo, a los horarios internacionales, ¿verdad? pero en Utuarro mantienen esa tradición, porque es que a esa hora de, de, de la tarde, este, pues, eh, es como un compartir familiar, Utuarro, se, se viste de gala, mañana, domingo, muchas personas de distintas, áreas de Puerto Rico, acuden a ese medio maratón, las calles, eh, están bien coloridas, con, con el público apostado en la ruta, y esto después es un compartir, ya desde la, medio día en adelante, es una fiesta, en Utuarro, y prefieren mantenerlo así, y no en horas de la mañana, donde, pues, es bueno para los corredores, pero, se pierde ese sabor, ¿verdad? del público, bajó la asistencia en Cubano, bajó la asistencia, en el Teodoro Moscoso. Oye, pero, estuve escuchando un programa de la zona metropolitana, de la zona metropolitana, y daban, que el segundo maratón de Puerto Rico, en asistencia, es el Guatíbe de Utuado, sin embargo, llama el primero, el de Cuamo, eh, y el de Utuado, dicen que es el segundo, en asistencia. Eh, sí, y ya el de Utuado ha salido, como en la media maratón, mejor organizada, por el Comité de Fundismo, o sea, que está, bien estructurada, las personas que están al centro, con una labor, incansable, y todo el año, y entonces, pues, da gusto, da gusto, presenciar ese, ese Guatíbe de Utuado, aparte de la calidad de los corredores, de la elite de los corredores de Puerto Rico. Oye, John, y hablando, volviendo al béisbol de la federación, que muchos, que muchos dirigentes, están saliendo los equipos, fue una pena, que Irán Ruiz, salió al equipo de Juana Díaz, que, con tan buen récord, que llevaba, Irán Ruiz, en, o bien sea, su, 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 su carta, su carta, como dirigente, es muy buena, no tuvo suerte, con el equipo de Juana Díaz, y fue reemplazado, por, Jafita Maldonado. Escucha. Perdón, yo estuve hablando, el miércoles, con Irán Ruiz, era ya presentada la renuncia, el domingo, pero no se la aceptaron, el problema, alrededor de, del reemplazo, Irán Ruiz, lo que, saben las noticias, y es reciente, es la forma, en que se hizo, porque después de haberla presentado, y no aceptar, debió haber sido, el apoderado, el que se lo comunicara, y no fue así, se lo comunicó, el, el, el dirigente interino, Rafael Maldonado, que es muy amigo, Dinamo, lanzador veterano, de seguimiento, y esto, por eso creo, con un poco de mal sabor, en toda esta situación. Definitivamente, el panillo, Marco Oliveira, está con Dorado, al igual que Alizá Rodríguez, en Barcelona, está Nelson Molina, y reemplazando a Luis Martínez, y seguirán los cambios, porque los equipos, que no ganan, definitivamente, es más fácil, votar un dirigente, o bien sea, despedir a un dirigente, en mi campo, le llaman lo mismo, ¿verdad? Pero, tú no puedes votar, 25 peloteros, tiene que hacer un cambio, va a ver la reacción, y ahí se vio la reacción, que por lo menos, Juanadía ganó anoche, y el equipo del Calle, también ganó anoche. Sí, y ya se menciona mucho, que hay varios equipos, tras los de Luis Irán, hoy, que, que, en mi opinión, es un, muy buen dirigente, el actuador, lo tomó en, en 2014, con un récord negativo, y lo llevó al campeonato, nacional, este, buena comunicación, con los jugadores, eh, pero, en la doble A, el torneo es corto, de 20 juegos, y entonces, cuando los equipos, caen más a racha, pues, sucede, lo que está ocurriendo, ¿verdad? despidiendo de muchos dirigentes, en esta, en este primer cuarto, de la temporada, eh, así que, seguirá esto, porque los equipos, no pueden seguir perdiendo, entonces, como tú le enseñabas, siempre, pues, se tiende a, a despedir al dirigente, para buscar otra redacción, definitivamente, y ese partido a noche, del equipo de Utuado, eh, y el equipo de Camuy, que ganó, y ganó el equipo de Camuy, siete carreras por dos, tú estabas presente, cuéntame, la actuación de Miguel Martínez, el zurdo Miguel Martínez, que tiró por el equipo de Camuy, fue imponente, como siempre, Miguel, eh, el alzó, eh, dominante, eh, pero, fue un juego bien parejo, de hecho, Utuado se fue, dos a uno, en la sexta, y, en la nota positiva, para Utuado, eh, una buena salida, nuevamente, de un zurdo, que llegó a la fila de Utuado, eh, me refiero, a Melvin González, eh, en la segunda de efecto, con dos a dos, y hombre en tercera, vino a relevar, Carlos Ortiz, y, y Carlos Valle, el ex montaña, no hay peor cuña, que la del propio Pado, sí señor, con dos estrellas, y dos sales, con el tún y miazo de ahí, para empatar el vuelo, y de ahí en adelante, el equipo de Camuy, conectó, cuatro incogibles, de forma consecutiva, para marcar, tres carreras de ahí, hacia adelante, cuatro a dos, y en la siguiente entrada, Israel Cruz, con el tún con angular, con dos a bordo, esa sexta y sexta entrada, fueron muy buenas para Camuy, marcaron seis de las siete carreras, y derrotaron un jugado, siete a dos, con una gran actuación, de Miguel Martínez, y con un excelente relevo, del utuadeño, Javier Chelmetti, que está con Camuy, que tiró, dominantemente, la entrada, siete, ocho y nueve. Quiere decir, dos, 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 dos pedoteros de Utuado, acabaron el baile de Utuado, anoche al mismo, Carlos Valle, y este es otro muchacho que tú dices. Exacto, y por Utuado, hizo su debut, un ex, montañé, en el 2006, estuvo en equipo campeón, pasó a Camuy, de Camuy a Mati, vuelve a Utuado, Carlos Correa, que se fue de dos, dos, en ese partido. ¿Está fuera del aire? Sí, sí. Ahora. Sí, ahora. Sí, sí. Estamos en el aire. Estamos haciendo inconvenientes con las líneas telefónicas. Sí. Pero ya te estoy escuchando. A la persona que nos está llamando por el 2450, a favor de llamarnos por el 3738, ¿qué hace la interferencia? Lo que pasa es que cuando nos llaman por el 2450, hace la interferencia y no podemos atenderlos los dos a la vez. A la persona que nos está llamando, gracias por la sintonía, pero nos puede llamar al 854-3738. Oye, y hablando de la elección central, que ayer, como dije anteriormente, salió de la marca Cova y ganó 8 por 5 al equipo de los pescadores de plata, que es increíble que tengan solamente una victoria y cuatro derrotas. Pues esos dos equipos tienen un y cuatro, que son equipos ganadores. La sorpresa en esta sección ha sido Barranquita, que cayó anoche. 12 a 2, pero tienen 3 victoria y 2 derrotas. Y el problema es ese mismo. O sea, cuando un equipo que se supone que sea el que se elimine en una sección, arranca con un 3 y 0 como Barranquita. Y dos equipos que se supone que sean ganadores, como Comerí y Cayoy, arranquen con un y cuatro. Pues complica el panorama. Lo que pasa es que la mayor parte de las secciones, excepto dos, son solamente cinco equipos y se elimina uno. Y equipos que pueden llegar en cuarta posición, pueden ganar por temporada. En 2014 el turuado vino de menos a más. Y eso ocurre en la central, ocurre en el norte. Porque ahora mismo, cuando uno mira a la tabla del norte, Atillo está en primero, que a muy insolidas, está en segundo y tercero, el cuarto. Si la tabla se mantiene así, una serie, una serie, un equipo en cuarta, es bien complicada para Atillo, a pesar de la buena temporada, por la calidad que tiene el equipo tuado. Igual que una serie, se ve entre Gamuy y Florida. Pero hay muchos trechos todavía, por recorrer, todo eso puede variar. Pero esa es la complejidad que tiene la pelota dobleada. Que basta con un equipo que se supone, por ejemplo, como Gallegos, como Comerío, que empiecen en la ruta ganadora y que logren meter a Barranquitas, que es el equipo al que tienen que meter para evitar ser eliminados. Pues yo, pues como siempre, también las gracias por estar y tenernos al día siempre. La semana que viene estaremos conversando mucho más. Y aquí todavía, por aquí todavía está el señor Roque Merende, del equipo de Manatí, que nos hace la visita en la tarde de hoy. No sabemos si el partido de Manatí, visitando Guaynabo, está en pie. Nos lo han llamado, nos va a informar ya mismo. ¿Cómo están las condiciones del parque Moisés García de Guaynabo? Pues saludo a, a Roque Merende, Manatí está jugando para 500, de García y Guaynabo, lucen sólidos, son dos equipos muy buenos. Pero Manatí también lo es. Lo que pasa es que la lluvia parece que está arropando a Puerto Rico. Que tanta falta nos hizo años pasados y eso es una bendición del señor, que siga lloviendo, aunque el deporte se aguante. Yo, pues muchas gracias, como siempre, nos estaremos comunicando la próxima semana. Con mucho gusto. Saludos. Sí, señor. Tengo a Nelson Suárez, vamos a hablar del Béisbol Clase A, que está, óyeme, comienza la semana que viene. Y tengo a Nelson Suárez en la vía teleporca. Nelson, buenas tardes, está en Sábado Deportivo. Buenas tardes, Nelson. Después, después. Llámalo de nuevo. Vamos a la pausa. comercial. Vamos a comercia. Todo está. Una de las playas más bonitas de Puerto Rico es la playa de Cerro Gordo, de Vega Alta. Y llegando a esa playa, en la carretera 690, se encuentra bar, restaurant, El Coloso, con bebidas y comidas de todas clases. Salón privado, con aire acondicionado, salón billar, máquinas de entretenimiento, almuerzos, karaoke, todos los viernes, música en vivo, todos los domingos, desde las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche. Los esperamos en El Coloso. Teléfono, 787-270-1770. No olvide, bar, restaurant, El Coloso. Los esperamos, con amplio parking, ahora, con loto y pega 3. La música, la buena mañana, los ideales de Melenque, el bar, restaurant, El Coloso, playa Cerro Gordo, de Vega Alta. Oiga, recuerde la actividad del 3 de abril, aniversario de El Coloso, con 7 agrupaciones, además, carro rotativo, carro activo, en el gran parking, en el gran, gran parking que tiene, va a restaurar en El Coloso, playa Cerro Gordo, de Vega Alta. Su teléfono, 270-1770, y la bohemia de los viernes, el cojo parlo frente del trío Los Diulca. En línea telefónica, tenemos ahora a Nelson Suárez, del Béisbol Claseo. Nelson, buenas tardes, está el sábado deportivo. Saludos, Carlos, y saludos a todas las personas fanáticas de tu programa. Bueno, la semana pasada, estábamos llamándote a comunicarle, queríamos saber, cómo empieza el torneo, la próxima semana, del torneo del Departamento de Recreación y Deportes, el torneo del Béisbol Claseo, ha hablado de ese torneo. Es correcto. El próximo domingo 20 de marzo, vamos a estar comenzando la temporada número 79, organizada por el Departamento de Recreación y Deportes. Este año ya tenemos inscritos 88 equipos que van a estar jugando en 8 regiones. Nosotros en la región del norte, pues tenemos dos sesiones de 5 equipos, donde el próximo domingo se van a estar enfrentando unos contra otros. En la sección A, pues tenemos al equipo de Sabana, que el año pasado no estuvo con nosotros, este año pues tiene franquicias, va a estar visitando al equipo de Carmelita. Y en el otro partido, el equipo de Manatí va a estar en Panahini. Estos juegos, pues van a ser dobles juegos, comenzando las 9.45. Y en la sección B, tenemos el equipo de Camuy, enfrentándose al equipo de los canaderos de Atillo, el equipo subcampeón de Puerto Rico, en el Deportes de la Fea, y el equipo de Lares, que era el equipo el año pasado de Arecibo, los Guajos, se están moviendo hacia el pueblo de Lares y jugando, van a estar presentando a Lares y van a estar jugando en Ciales, inaugurando allá en Ciales, en el parque de los buenos de Ciales. Bueno, y la sección del TOA, que es la que más nos toca de cerca, de la sección de acá del norte, habla de los equipos que están componiendo las secciones. Mira, del TOA no te puedo, por lo menos hoy no te puedo hablar mucho, porque esa región ya no la superviso, pero sí me comprometo que para el próximo sábado, pues te estaré hablando de los equipos y dónde inauguran, cuántos equipos hay. En esa sección está el equipo de Sabanaseca, el campeón del año atrasado, está el equipo de Macún, el equipo de Puerto, el equipo de Mamellar de Dorado y creo que el de Cuida también. También ahí está el equipo de Cero Gordo, que es el campeón de esa área, el equipo de Cero Gordo, que es uno de los equipos potentes en esa sección. Y la sección de acá abajo, ¿cuál equipo la componen? La sección de nosotros, correcto, el equipo de Sabana, el equipo de Carmelita, el equipo de Panaini, el equipo de Manatí y el equipo de Amadeo, de Gavaja. Son los cinco equipos que se van a estar enfrentando en una sección. En la sección dos va a estar el equipo de Camuy, estará el equipo de Atillo, el equipo de Lares, el equipo de Ciales y el equipo de Barceloneta. Son los cinco equipos que estarían jugando en la sección B. ¿En qué sección cayó el equipo de Morovi este año? No, el equipo de Morovi este año, el equipo no va a estar jugando, han sido suspendidos. El equipo, como te conoces, el año pasado, en su último juego, pues hubo unas situaciones con los árbitros, que me estuviste preguntando durante unos cuantos meses, pero ya ese caso ya se vio y los peloteros fueron suspendidos por seis años. Aunque te puedo decir que esos peloteros están en reconsideración, más adelante te dejaré saber qué va a suceder con eso, pero en el momento están suspendidos por seis juegos, por perdóname, por seis años. Definitivamente te pregunto, porque no escuché el equipo de Morovi, y aquello que sucedió en el parque de Vega Baja, definitivamente la fanaticada quería saber qué iba a pasar con esos peloteros, o sus peloteros por seis años. Yo entiendo, y esto no es relaciones públicas de nadie, que un pelotero que actuó de esa forma, que puso la vida de un árbitro en peligro, para mí era para suspenderlo de por vida. Eso es así, pero la decisión que tomó el director son seis años, y en el momento está ahí unos peloteros, algunos peloteros que están en apelación al caso. Pues eso, pues te damos las gracias por estar con nosotros siempre, tenernos informados, y éxito esta próxima temporada, del béisbol, de la recreación y deporte, que sé que ustedes lo llevan muy bien. Muchas gracias por la oportunidad, y estaremos hablando el próximo sábado. Pues muchas gracias Nelson. Claro que sí. Ya lo escucharon ahí, ya me imagino, ya lo escucharon ahí, seis años suspendidos los que, óigame señores, definitivamente, yo no estaba en el parque, pero me cuentan, yo no estaba en el parque, pero el mismo Nelson Suárez me cuenta, que él estuvo presente, que lo que hicieron con aquel árbitro, señores, los árbitros son seres humanos, y se equivocan, que cometen sus errores, se equivoca como todo el mundo se equivoca, pero son seres humanos, nadie es perfecto, el único perfecto es nuestro señor, y fue crucificado, señores, definitivamente, dicen que aquello estuvo de más, por poco, pierde la vida aquel árbitro, por una mala decisión que tomó, en el momento, que ellos creyeron así, pero él lo vio de otra forma, por eso yo siempre digo, que hay que defender al árbitro, porque está más cerca de la jugada, nosotros somos humanos, y podemos equivocarnos, pero definitivamente no podemos, no van a ver con el tiempo, no van a ver el árbitro, que arbitra en los juegos, porque si van a ir a poner su vida, en un parque de pelotas, que van tantos muchachos, tanta juventud, y ese Beybol Clase A, definitivamente, va mucha gente, ya quisieran muchos apoderados, Roque, ya tú quisieras tener, por lo menos la mitad de la asistencia, que van a esos juegos de Beybol Clase A. Eso es así, en esos parques están, de tepe a tepe, y pues, a veces pues, estos muchachos pues están, consumiendo bebidas alcohólicas, y si se agitan, los peloteros agitan con los árbitros, pues puede haber una desgracia, en cualquier, inclusive la misma doblea ahora hay, pero gracias a la doblea, pues, los jugadores están un poco, digo, la fanaticidad está un poco más alejada, del terreno del roque, que en un parque de la clase A. Antes de que me consiga, consígueme Guino Menéndez, ya, no, no está Guino Menéndez, pues que aquí tenemos, el comunicado de prensa, que dice, el invito de los impidados, tiene el latillo, llegó a su fin, ayer viernes, con triunfro, 10 a 4, de los titanes de fría, 3 y 3, en el inicio del cuarto fin de semana, de la temporada 2016, del béisbol superior doble A, el partido abreviado, a 8 entradas, mediante la carrera de Kelfew, contó con su gran, con una gran actuación, de la ofensiva de Carlos Dávila, quien remolcó, 4 de 10 carreras, de los titanes, con 2 imparables, Florida fue en el palo, además, por una buena combinación, de lanzadores, de Luis Arroyo, y Jesús Matías, el primero, se adjudicó la victoria, con 5 y 2 tercios, de entrada lanzada, mientras Matías, se llevó el salvamento, aquí tengo el día, telefónica, otro que aportó en grande, por los titanes, por el bateador, Gabriel Roa, quien conectó 3, incogidos, y pisó el plato, en 4 ocasiones, Jonathan Méndez, lanzó, y perdió por el equipo, los Tigres, permitió, 4 lanzaciones, inmerecidas, en 4 y 2 tercios, de entradas lanzadas, mientras tanto, el equipo de Camus, y como dijimos anteriormente, derrotó al equipo, los montañeses de Otoado, sin 7 entradas del sur, los Miguel Martínez, la victoria camullana, Irajén Cruz, y Miguel López, pegaron, centro cuadrangular, señores, y los partidos, para esta noche, que están interesantes, si es que la señora lluvia, lo permite, hoy sábado, Manatí 33, estará en Guaynago, 4 y 12, en el estadio, Moisés García, son que está en pie, todos los 10 partidos, no sabes algo, no me han informado nada, lo contrario, hasta ahora, pues me imagino, que se mantienen en pie, luego, Vega Alta 5, estará en Vega Baja, 2 y 5, estadio Carlos Román Brun, a las 8 de la noche, Atillo 5 y 1, estará en Barcelona, estadio 1 y 5, estadio José Ignacio Machado, a las 8, Camoy 4 y 3, en Florida, 3 y 3, estadio Freyo Marrero, a las 8 de la noche, Hay Bonito 4, en el Sidra, 4 y 1, estadio Jesús María Frey, a las 8, Comedío 1 y 4, estará visitando a Maranquitas, en el estadio, Carlos Bonet de Comedío, a las 8 de la noche, San Lorenzo, estadio Estadán Yabucoa, en el estadio, Félix Millán, a las 8, Patillas 3 y 3, estará en Humacao, estadio Héctor Moreno, a las 8, y Peñuelas 1 y 4, en Sabana Grande, en el cuadro del parque, Samón Padrón Padrón, mientras tanto, Cabo Rojo, estará en Lajas, en el estadio, José Basora, salía 3 y 3, estará en Santa Isabel, 2 y 3, estadio Luis Guillermo Marrero, Fajardo 3 y 3, estará en Guurabo, estadio Evaristo Baro Roldán, Las Piedras 4, estará en Junco 5 y 2, en el estadio, Tínimos de Junco, Loíza 1 y 5, estará en Río Grande, Mayagüez 2 y 3, estará en Aguadilla, Aguada 2 y 5, estará en San Sebastián, mañana domingo, Durado estará en Cataño, Estadio Perú, José Pela, Sigre en Calle, Maurabo en San Lorenzo, Sabana Grande en Cabo Rojo, Yauco en Peñuelas, Santi Sabana en Guadalía, Guayama en Cuamo, Añaco en Mayagüez, Andillo en Florida, y Barcelona estará en Utuado, suspendido por el Maratón Guatibre. Señores, no nos queda tiempo para más, aquí está Mario Bordel, y va a hablar de un dirigente que se fue, o lo votaron, de eso, y mucho más, está en pie todavía el partido, así que para practicar el equipo de Manatí, el partido que esta noche se enfrenta el equipo de Manatí, el equipo de Guaynabo, está en pie. Así es que, mucha información en el básquet, en el programa de los básquetes de Mario Bordel, y el maestro Chaguito Marjorado. Entonces, amigos de siempre, Carlos Góvira, que les dice, hasta el próximo sábado, si Dios les permite, muy buenas tardes para todos, pero que dice ahí, que ahora viene este muchachito, si voy a la televisión, ustedes lo ven, de, 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 de 6, 12, 6, 6, 11, Mario Bordel, casi no comen, como la teta, igual que por el chile se pega, y mira para el lado. Muy buenas tardes para todos.